¿Qué tal Raúl? Buenos días, ¿qué tal Alberto? Bien, bien, muy bien. Aquí miras con estas vistas preciosas. Estupendo, el enclave no puede ser mejor. Muy bien. Oye Raúl, ¿cómo crees que impacta el mentoring en Altran? Pues creemos que es una muy buena herramienta a fomentar todo lo que se pueda. Ahora mismo a día de hoy favorece todo lo que es la transmisión de conocimiento, favorece la consecución de los objetivos, es una manera también de potenciar todo lo que son las fortalezas de todos los empleados y es una manera de impulsar y de crear una red de contactos dentro de la empresa que va más allá de lo que es el día a día. O sea que creo que es algo a potenciar dentro de las compañías. Y me imagino que vosotros estaréis en la misma situación. ¿Cómo impacta en la gestión del talento en vuestro caso? Pues coincido con todo lo que has dicho y sobre todo en nuestro caso impacta de dos maneras. La primera es que impacta en el desarrollo del aprendizaje continuo, en el hecho de que las personas, tanto los mentores como los mentis, se sientan capacitados para continuar reciclándose y reforzando su aprendizaje diario. Y por otro lado también potencia la inclusión, porque sí que tenemos perfiles muy diversos. Pero además lo que queremos es que se sientan incluidos. Y para eso el mentoring es una herramienta que conecta diferentes áreas, diferentes generaciones, diferentes géneros y potencia precisamente ese sentimiento de inclusión y de pertenencia.